Somos gente fantástica Gente fantástica, la cultura me dice que les acerque para que... Bueno, como les iba diciendo, la cultura me ha dicho que les tengo que contar... Gente fantástica, se tienen que asomar para ver esto. Solamente les digo que será nuestro pequeño secreto. ¡Vengan, vengan! La cultura continúa sorprendiéndonos. Y a mí me da la impresión de que en el programa de hoy seguirá haciéndolo. Agenda SGF, Calufa Dijon. ¡Comenzamos! Que siempre te quise cantar y yo pude. La vida me acercó a ti y yo estuve. Ahora te tengo entre mis brazos y tú no estás de fresa. Me saben ayer. Daniela, volver a donde esté tu voz siempre será como volver a casa. Con su nuevo single, lo tenemos más que comprobado. La artista Gran Canaria domina el arte de hacer música para nuestros oídos. Yo quiero ser tuyo otra vez. Que me lleves contigo sin mirar hacia atrás. Las colaboraciones nos encantan. ¿Pero una con la familia? Por favor, nos hemos quedado totalmente prendados. Que siempre te quise cantar y no pude. La vida me alejó de ti y no estuve. Ahora te tengo entre mis brazos y tus notas de fresa me saben ayer. Abuelo, padre e hija se han marcado un feat muy especial. Un tributo a una de las canciones que su papá y su tío tocaban cuando eran jóvenes. De todos los homenajes habidos y por haber, este canta el legado musical en toda regla. Como suele decirse, el talento viene de familia. Un tributo a una de las canciones que se han marcado. De lo que creen. Vivir como un rompehielos. Tengo el casco de acero. Una coraza que parte por la mitad. Todos los miedos. Abrir camino en la piedra. Soy cantante y cantera. Voy a tallar la roca hasta que salga lo que yo quiera. Amaral, ¿cómo haces para leernos la mente y traducirla en canciones? Este tema es un grito a dejar la vergüenza y los miedos atrás. Un alegato a vivir la vida como queramos, sin pensar en nada que no sea disfrutar. Libertad, esta te la dedicamos a ti. Siempre hay gente que lucha, creen que ocupa su lugar. Gente que te busca, que te quiere encontrar. A medio camino entre el reggae, el hip hop, la guitarra y los vientos. Saboreen, saboreen, porque nos han dejado probar un poquito de su nuevo disco. Habemos nuevo himno musical. Vivir como un rampellero. Vivir como un rampellero. Todavía me huele a café y pienso en ti en la mañana. Todavía hay dos platos, dos vasos, la mesa es de dos. Si todavía no han superado el tema de yo te esperaré, tomen otro. Todavía me quedan canciones para dedicarte y todavía quererte, todavía besarte. No, no puedo soltarte. Aún no hemos salido de una y ya nos estamos metiendo en otra. Cali y el Dandy nunca defraudan con sus baladas. Si siguen sin olvidar a su gran amor, este sencillo les viene como anillo al dedo. Rupturas, cuentas pendientes y los recuerdos que quedan atrás al terminar una relación. Un himno sobre todo aquello que nos impide cambiarlos todavía por los llanos. Todavía me quedan canciones para dedicarte y todavía quererte, todavía besarte. No, no puedo soltarte. Antes de que nos pregunten la respuesta es sí, todavía la estamos escuchando en bucle. Pero todavía no, pero todavía no. Gente fantástica. Hoy voy a tocar los timbales porque creo que tengo un potencial para ser una fantástica percusionista. ¡Ey, Mariam! No, para eso estamos nosotros. Los percusionistas del Conservatorio Profesional de Música. Oiga, tienes de toda la razón. Déjame a mí. Chicos, ¿para adentro? Es el Festival de Música de Cámara de Villa de la Orotava y lo que vamos a ver es una parte que es el grupo de percusión del Conservatorio. Nosotros acompañamos a solistas como Ana Beatriz. Proponemos una especie de exposición en la que van a aparecer tres personajes femeninos que van a llevar toda la trama de la obra y que nos van a llevar por composiciones aparentemente muy alejadas, pero que tienen en común algo muy, muy, muy canario. Música que tiene que ver con la música irlandesa y que viene de música canaria, como es el canario. Música española, música de zarzuela y después música canaria que tiene que ver con otro personaje que está en la que nos unimos al timple y nos unimos también a música sudamericana. Música española, música de zarzuela y todo ello lleva un hilo conductor, como decía Ana antes, que es el canario. Música Lo que llevamos ahí es algo que suena a profesional. Música El alma de Galdós, un viaje de Galdós a nuestros tiempos. Un escritor envuelto en música y teatro. No se lo pueden perder. Música No reconozco esta isla, esta ciudad es tan grande como el Madrid que me dio sepultura. El alma de Galdós es un espectáculo en el cual nosotros sumamos la música jazz, la música de Yul Ballesteros con los textos históricos de Galdós. Y eso además lo aderezamos con distintos espacios de la ciudad de Las Palmas, que es aquella ciudad que dejó Galdós y que 100 años después se encuentra de otra manera. Esta ciudad es tan grande como el Madrid que me dio sepultura. Barrios nuevos, modernos espacios, turistas que lo inundan todo. He visto barcos inmensos y decenas y decenas de aviones que surcan el cielo de todo. Vamos a ver una puesta en escena que lo único que queremos sea envolvente, en la que prima la iluminación, el vídeo, la música. En definitiva es un concierto teatralizado. Nos vamos a encontrar un espectáculo global donde la literatura tiene un peso fundamental, pero tiene un peso fundamental el jazz y tiene un peso fundamental todo el proceso ese creativo que Yul Ballesteros ha hecho a través de un disco. Es un montaje poco frecuente en el que uno sume jazz y literatura, apela a los sentimientos más intrínsecos del ciudadano de las islas en general, porque toca todos los aspectos de las islas. Yo creo que en general también porque va a ser una buena noche, porque Julio pinta muy bien y porque en definitiva las noches de verano, como decía César Pires, en esta ciudad son inolvidables. Y todos eran compañeros de profesión, Pardo Bazán, Ana Clarín, José María Pérez, un tal Esquerdo, quien por cierto me ayudó mucho con los perfiles psicológicos de mis personajes. Gente fantástica, estoy encantada de anunciarles que se ha abierto una nueva puerta a la cultura en La Laguna, en el espacio Mutua Tinerceña. La sala de exposiciones la inaugura Pepe Bat. ¿Acompaña? Es un espacio que proyectará, es decir, tenemos una parte que es realidad aumentada y además vamos a poner en valor los artistas que tenemos, que son de muchísima valía. La exposición que abrimos, Pepe Abad, que lo ves ahí, que es lagunero de pura cepa, pero ha expuesto con Picasso. Me he expuesto en muchísimos sitios. Ahora en un sitio que sea absolutamente virgen, como es este espacio, nunca lo había logrado. Me da un placer y una alegría que son absolutamente inusitables. El estímulo de la exposición en La Mutua provocó que se pusiera a trabajar. Es obra que prácticamente no se ha visto en una exposición. Son todas inéditas y una fusión de madera y hierro acabó produciendo esa palabra madre hierro. La música nos evoca muchísimos sentimientos y el amor es uno de ellos. Yo quiero saber con qué canción se enamoró la gente ese verano inolvidable. Ni no bravo, un arroz y una flor y un adiós no sé qué. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Y también el reloj no para las horas. September, The Heart, Wind & Fire. Me encantó. Hasta septiembre, claro, evidentemente. En octubre finiquitado. Ese verano inolvidable, me enamoré con 24 años, el amor de mi vida, con una canción que quizás no conozca. Hay tantos desencantos en la vida y sin embargo canto son tantos los que aman, tantos los que luchan, tanto y ya está ahí. Esto, Wonderful World, de Louis Armstrong. Sí, muy vieja, con su voz roncona. Sí, nos enamoró. Y creo que esa canción es de principios de los 60 o algo así. O antes quizás. O quizás antes, sí. Gente fantástica. La cultura necesita, como la piel, una buena rutina para que surta efecto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Les vamos a dar cuáles son nuestros pasos. El primero, una buena limpiadora rica en teatro. Continuamos con un serum musical. ¿Para qué? Para que nos cierre los poros artísticos. Y el último paso que les vamos a recomendar hasta ahora es una buena hidratante cinematográfica. ¿Para qué? Para que nos dé mucha vitamina. Tenemos tres de los pasos de nuestra rutina. ¿Quieren conocer los siguientes? Pues venga, que continuamos. Amantes de la mitología griega. Ha llegado su momento. Toca revivir una de las historias de amor más antiguas de todos los tiempos. El romance entre Orfeo y Eurídice. Amor, vida, arte, muerte, luto. Su amor infinito será reinterpretado en una nueva versión teatral llamada Orfeus. Una obra cuyos límites oscilan entre la realidad y el metaverso. Con una puesta en escena entre el performance, el live art y el concierto, nuestro poeta buscará devolverle la vida a su amada con la ayuda de Spiritcom. Esta máquina virtual va a traer aires muy frescos. ¡Cómo nos gusta esta edición del Temodas Fest! ¡Ay, fantásticos! ¡La buena música is in the air! El Festival Canarias ya se más ha comenzado, así que ya tenemos motivos suficientes para sonreír. ¿Y ahora qué nos trae? A Rosana Ahmed. Los aplausos están más que asegurados. Jazz, art, rock, tradiciones folclóricas. Vamos a tener la suerte de escuchar en directo a una de las voces más importantes del panorama latinoamericano, con una nominación al Latin Grammy y un premio Gardel a sus espaldas. Es imposible perdérsela. ¡Vamos! El lugar donde queréis poner el glamping es un abrevadero para ciervos. ¿Se vienen de excursión a Japón durante 106 minutos? Bueno, entonces habrá que ir a ver qué nos cuentan, ¿no? Nos dirigimos hacia un pueblo rural ubicado muy cerca de Tokio. Allí nos esperan Takumi y su hija Ana, cuyas vidas están a punto de cambiar para siempre en la cinta El mal no existe. ¿Qué deberíamos hacer si una empresa quisiera construir un camping a costa de nuestra naturaleza? Es la pregunta clave del largometraje. Un drama protagonizado por la denuncia ecológica. Reúnan coraje, porque nos toca salir a defender al medio ambiente. Si nos excedemos, romperemos el equilibrio. Te mudas, no te vamos a mentir. Eres la joyita de la corona. Con la celebración del festival, la cultura está en su prime. Este año nos va a presentar a un grupo de artistas que se hacen llamar los Pfeiffer. Atentos, porque esto no tiene desperdicio. Viven en un futuro distópico gobernado por la dictadura de lo digital. No, no, que no acaba ahí. Resulta que la música está prohibida. Sí, sabemos que es de locos. ¿Cómo consiguen sobrevivir en un mundo tan vacío de felicidad? Pues con un salvavidas hecho de humor, emoción y poesía visual. Hablar de Mortadero y Filemón es hablar de la historia del cómic en España. Sin embargo, no porque sea tan conocido, no porque sea un cómic que ha llegado a todos los hogares prácticamente de nuestro país, debe ser menos reivindicado y menos divulgada la importancia de este cómic. Francisco Ibañez es sin duda un retrato de la España que va desde la España de la dictadura hasta la modernidad y nos ha acompañado a lo largo de muchísimos títulos. Con lo cual, su fallecimiento es una triste noticia, lamentablemente, para el mundo del cómic en general y para el mundo del cómic español en particular. Ya su hija ha confirmado que la continuidad de Mortadero y Filemón será la misma que la que tuvimos en Tintín. Es decir, pocos títulos nuevos en principio hechos por otros autores, como pasa con Astérix, por ejemplo, y sin embargo, reedición de títulos descatalogados, de títulos que ya puedan tener algún tiempo. Y lo que hemos visto por último ha sido, igual que pasó con Tintín, pues Parí 2024, un cómic que Ibañez dejó sin acabar, del que solo tenemos los bocetos y las páginas de guión. Esto se ha lanzado recientemente, agotando su primera tirada, y es un cómic que tiene un valor histórico incalculable para todos los fans de los detectives de la tía. De las páginas con viñetas, pasamos a las páginas con letras. Cojan las gafas de leer, busquen un sitio tranquilo y siéntense a la sombra de un laurel de indias. Este jardín paginado se abona con la novela de autodescubrimiento y se poda con tijeras de thriller. Hagan un ejercicio de memoria e intenten recordar todo lo que hayan aprendido viendo Castle o jugando al cluedo. Tenemos que liderar una investigación. Este caso está a cargo de Don Mariano, un juez retirado, que acaba de enterarse del asesinato de su hijo en Tenerife. Desde Zaragoza hasta la isla capitalina, es hora de acompañarle para resolver un crimen. A la sombra de un laurel de indias es la aventura de Don Mariano, un jubilado que se ha hecho mayor, básicamente enfadado con el mundo, que está en posiciones políticas muy, muy extremas y al que llaman por teléfono y le dicen su hijo ha sido asesinado en Tenerife. Se ve obligado entonces a dar un salto hacia acá, hacia la isla, y es entonces cuando inicia una aventura de descubrimiento en la que se va a tener que unir a personas totalmente distintas a él, que piensen y sienten de una manera totalmente distinta, pero que le llevará a averiguar lo que ocurrió con su hijo, pero sobre todo le transformarán para siempre. Dicen que cuando somos felices, el tiempo pasa volando. Ahora entendemos cómo es que ya van 11 años a su lado. ¡Pas los ciertos programas de noveleros! ¡Vamos noveleros! Amigos y amigas, noveleros estado aniversario. El programa cumple 400 emisiones, y eso solo puede significar una cosa, que hay que celebrarlo con más historias de nuestros canarios. Daniel vio nuestro llamamiento en redes. Aquel en el que buscábamos al fan más fan no dudó en escribirnos y decirnos... Eso soy yo, dejen de buscar. Para festejar el aniversario como su esencia manda, conocimos a cuatro grandes fans del formato. Unos protagonistas que volvieron a acercarnos una vez más a las costumbres de nuestro increíble archipiélago. ¡Noveleros! ¡Noveleros! Y como guinda del pastel, rindieron un homenaje especial a Paca, aquella vecina de Artenara que llegó a presentar el programa junto a Pino y Santiago. Ojalá seguir escuchando mil veces más su noveleros. Entre nuestros compañeros de cadena, también contamos con incondicionales del formato más novelero de la televisión. Aquí uno y no me escondo. A 400 programas se ha llegado, lo primero, con muchísimo trabajo, escuchando mucho a las personas de Canarias. Porque al final, si hemos llegado a 400 noveleros, significa que a la gente le gusta. ¡Venga, venga! ¡Esto va a empezar! ¡Callaos todos! ¡Noveleros! Todos nuestros protagonistas, o sea, todas las personas que salen en noveleros, pues son muy noveleras. Pero es que los reporteros que estamos en el programa también somos, vamos, súper noveleros, porque si no, ¿cómo hacemos esto? Es al final un programa que eso, que un día estás en el cielo, otro por tierra, otro por mar, estamos por todos lados, ¿no? ¡Disfrucen del programa! Que siempre te quise cantar y yo pude, la vida me acercó a ti y yo estuve. Ahora te tengo entre mis brazos y tú no estás de fresa, me sabes, no hay es. Que siempre te quise cantar y yo pude, te leí a ti y yo siempre estuve. ¡Volvería a casa una y mil veces más si tuviera que volver a empezar!